Atención médica con urgencia para el preso político Marlon Antonio Castellón demandan sus familiares, quienes alegan que Castellón se encuentra muy enfermo. Mi hijo se encuentra enfermo porque estuvo con fiebres, con diarrea y vascas, fiebres altas de 40. A él no me lo sacaron al médico en ningún momento. Él estuvo auxiliado por los demás amigos ahí en la celda. Yo pido que lo saquen a un médico especialista, como un médico que no ha estudiado medicina y los ponen ahí en la modelo a que los vean y ellos no saben ni qué le van a dar a los chavales. Y que me dejen ingresar el medicamento que él necesita. Si es posible yo lo llevo, pero no me lo dejan ingresar. ¿Cuánto tiempo ya lleva el detenido? 18 meses de detención tiene mi hijo. ¿De qué lo están acusando ahora? Bueno, temporalmente, como se juzga en Nicaragua, me lo acusaron de robo agravado. Esperan que el gobierno de Nicaragua tenga la voluntad de liberar a todos los reos políticos en este mes de diciembre. Yo lo que espero para esta Navidad, yo sé que ya esta es la segunda Navidad que no tenemos a nuestros hijos. Espero que salga. Nosotros pedimos la libertad de inmediato de ellos porque sabemos pues de que hemos escuchado que ellos van a salir y estoy esperando esa noticia, pues de que me digan aquí está tu hijo. Noticias 12, Teresa Reyes.